Estamos esta semana otra vez, calor como es característico de esta época del año, por supuesto siempre en la humedad relativa nos hace sentir mucho más calor del que marca el mercurio, vea que ahora mismo estamos en 90 grados, 105 se está sintiendo realmente en Venice, vea que Sarasota está sintiendo 99 grados, estas zonas están viendo algunas tormentas, por eso no están tan cálidas, Tampa, sentimos 96 grados, David Aydan 110 grados se siente ahora mismo mucho calor y realmente eso será lo que vamos a estar viendo el resto de la semana. Por otro lado, como así lucen nuestras cámaras, algunas ya están captando esas tormentas que han ido desarrollándose y es que esto es lo que tenemos, hoy tenemos la influencia de las altas presiones que nos pone un débil flujo de vientos del este, cuando comienza a calentar el sol pues comienza, comenzamos a ver esas brisas del mar que nos traen esas tormentas y eso es lo que ha estado pasando en las últimas horas, esas tormentas que se han ido desarrollando sobre todo en el área de la bahía y que continuarán su movimiento hacia zonas del interior. Ahí podemos ver como en el norte estábamos viendo una tormenta que se ha ido moviendo hacia el sur de Ocala en la región del área de la bahía de Tampa, justamente al sur de East Lake, esa tormenta que ya ha ido disipándose un poco, St. Petersburg también tuvo esas tormentas que se han ido formando, vea que todavía nos quedan estas otras que traen además numerosas descargas eléctricas, así que recuerden no estar afuera cuando tenemos esa cantidad de descargas eléctricas, esos rayos y las zonas del interior todavía no han estado viendo tormentas tan fuertes pero las estarán viendo durante las próximas horas y es que esto es lo que va a pasar sobre todo para la noche, ya esas tormentas se van a ir moviendo hacia zonas del interior. La buena noticia es que refrescan un poco las temperaturas y así es como continuarán, fíjense que todavía en horas de la noche pudiéramos estar viendo algún que otro chubasco bastante fuerte aislado en zonas del interior, las temperaturas refrescando un poquito y aquí en Tampa esto es lo que vamos a tener, todavía es oportunidad de ver algunas tormentas eléctricas a las 6 de la tarde. A partir de las 8 de la noche ya comienza a bajar un poquito la nubosidad y también a refrescar un poco de ese calor tan húmedo que hemos estado teniendo el día de hoy, así que pues durante las próximas horas veremos cómo van moviéndose las temperaturas aquí en Tampa desde los 80, medios 80 hasta 81 grados en horas de la media noche. El pronóstico para los próximos días, espérenlo en próximas emisiones.